¿Podemos empezar a degustar el salmón? Sí, claro. Para mi tienda, una lechuga. ¿De qué es la salcina? Es crema con miel y limón. ¿Totaste las nueces un poco antes de ponerlas en la preparación? No, no, no. Fue directo. Sí, sí. Todo fresco. ¿Textura hay? Sí. El apio, ¿no? Lo de tiempo, está crujiente. ¿Y la presentación? Creo que pueden dedicar un poquito más de tiempo, porque tuviste tiempo, estabas ya parado, y lejos de verse bonito presentado, pareciera que no dio tiempo, aventamos lechugas, ponemos el salmón, y venga a presentar. ¿A qué le llamas tu culi? Quería que fuera como un tipo culi muy espeso, porque quería que lo que buscaba con el cheesecake fuera aguado. No hay culi espeso, y es una salsa. Esto ya es más como una mermelada. Yo tendría cuidado con los nombres que usan. Un cheesecake es un cheesecake que cortas una rebanada, entonces, se vale, están de moda las de construcciones de un postre clásico, pero entonces no pongan cheesecake o pon de construcción o cándale el nombre. Me gusta lo de que hayas puesto tres quesos, porque siempre probamos el típico de uno, y me gusta que tuvieras arriesgado con un queso roquefort que es fuerte y que es difícil. Te arriesgaste, te aventaste a trabajar productos complicados, yo creo que la textura está como interesante, pero ojo con esas tres facetas de la creación, la ejecución y la presentación. Cuidare también la textura. Terminarte todo ese postre tan cremoso, tan suave, debe ser bien difícil. ¿Tres, cuatro cucharadas? No, no te da ganas de chile. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Muy bien, muy bien trabajado. ¿Tú crees que es una buena porción el pan? ¿Qué lo puse para poner esto? Solo lo puse como toque, no como tal para hacerte el bocado. Yo creo que en este caso nos estás diciendo que el ceviche se come con esto, y entonces en una panela o aparte hubiera estado mejor porque se ve como el maquitero. Bueno, pues empezamos. Está desabido. ¿Lo probaste? La verdad es que soy un poquito salada, entonces trato de reducir mi media de sal. Recuerda que al punto de sal hay un hit, ¿no? Sí, solo el punto de sal. El tema de la sal con los hongos hay que tener mucho cuidado, ¿no? Sabemos que hay un tema de humedad que de repente succiona, se queda el sabor dentro. Te sugiero que antes de que empieces a marinar también cuando utilices hongos, agregues un poco de sal y después como que corregas al final. La porción sí me queda también como un poquito de ver para una entrada, ¿no? El ceviche lo visualizo un poquito más grande. A mí lo que no me encanta es espulcureada esa. Es como los perejilazos que hablábamos en otros retos, ¿no? Y si lo vas a hacer que se ve estético. Entonces toda la orilla que esté perfectamente limpia y que, bueno, al final, en el fondo nada más se vea. Ya se va a ver un poquito más estético que alá y se va, ¿no? Pues de consistencia está cremosa. Y al final te deja la punta de cocina del chilito. Nada más ten cuidado porque al que le, el que decida yo me como esto o que coma poco picante, seguro pica muchísimo. A mí me pasó de inicio, luego luego aquí, ¿no? Ese contraste también del chile y el chocolate tienden a ser un match importante en la garganta. Y de repente sí lo sentí muy agresivo. Ya conforme se va mezclando está súper rico, ¿no? Les voy. Buena decisión. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Desde el principio lo que me gustó es que hasta la abrí el horno despertaban todos los aromas impresionantes. Sí. Sí. En cuanto a la marinación es correcto. Sí, creo que me quedaste a beber un poquito en cuanto a porción, ¿no? Porque está muy rica. Sobre todo si está rica, ¿quieres más, no? Si está rica, quieres más. Sí. Es como dulcecito y la canela ahí. Tiene punch, ¿no? Sí. Está muy bueno. Muy bien. Sí. Ahora, del postre, lo primero que yo digo, está bien que sea una de construcción. Sí. Pero, qué difícil comérmelo porque tengo que tomar un elemento de aquí, un elemento de acá. Y si no me dices que lo tengo que mezclar, a lo mejor pruebo el bizcocho soleta y va a ser muy, este, pues muy sin chiste. Sí. Igual, pero si directo va al pico. Tienes que contemplar que la cantidad de cremoso de ricota tiene que alcanzar para tus tres bizcochos y para la fruta. Y ahorita ya quedamos y nos puso, pues, una ración. Sí. De método. Entonces, porque si no, entonces se quedaría ya. Está muy bueno. El pan está, está muy bien logrado. Puso. A mí me gusta, a veces, lo clásico. Como me dice, ay, lo clásico y es lo más fácil. No es cierto. Lograr un postre, bueno, clásico, es bien difícil. Yo nada más sí cuidaría más tu presentación. Tienes que ser más creativa. En eso sí te puedes arriesgar. Porque ya tienes tres elementos bien hechos. Ya puedes. Ya te salió bien. Exacto. Ya tienes la ventaja. Entonces, ya nada más piensa en una presentación más lenta. Ok. Gracias. Gracias. Gracias.